Recuérdame eso por el riesgo. Hay algo más que quieres comentar, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo se hace hacer un sistema, verdad? ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Me siento? ¿Viva? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.